Bueno mi gente, bienvenido a otro video de Buena Pesca con Chispas. Estamos aquí en la Marina, en el Centro Pesquero en San Juan. Tengo un chartecito por la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Vamos a sacarle a Eric, un amigo mío que me buquea mucho el chartel al año y tremendo amigo mío. Vamos a salir para allá afuera, buscar unos atuncitos, unos doraditos, a ver qué pasa. Nada mi gente, vengan a ser con nosotros en esta aventura para que no se lo pierdan. Bueno, pues ya hemos cogido par de salinitas, 2 otras está en rayazos. Chris está tirando las rayas, ya conocen a Chris con otros videos. Video de la sierrita, o el marlin, lo van a ver mucho más ahora. Que trabaja conmigo en los charters de marineros y mi amigo también, Sobe. Siempre viene conmigo. Hoy lo vamos a tener con nosotros compartiendo, vamos a ver qué pasa allá afuera. Padre, aquí no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas. Vete, vete, vete. ¿Dónde vas a tener el cubo? Dame el cubo para acá. Ahora lo que estamos haciendo, ya tenemos sardinas de más viva, pero estamos cogiendo un poquito de extra para chomp. Siempre es bueno traer y llevarte un poco de chomp cuando vas a pescar, así sea para engobar, para atraer los pescados, para cuando tienes un pescado al lado y quieres tirar y no quieres encarnar una carne viva. A veces es que no quieren carne viva, quieren carne muerta, solo quieres tener de todo. Y mejor cuando es fresca como esta. Si se ven, porque como ha llovido estos últimos días, pues el agua está turbia y no se ve mucho. Lo que hay que hacer es ver un chispazo, como le digo yo, en la superficie pequeño. Ahí va, le tiras y normalmente las coge ovejas. Ahí ahora mismo me meto aquí al frente de él, acaba de salir al lado. Ahora cuando él la tira, él va a sentir la línea, como puedes ver ahí para ver si tiemblan. Esas sardinas cuando tú las coges, ya empiezan a subir para arriba y la raya empieza a temblar. Y ya tú sabes si las cogió. Cogiste, ¿no? Dice que sintió algo, puede ser que haya cojinas cuantas, no muchas. Normalmente cuando son muchas, lo sabes al momento. Ahí viene, se cayó la bolsa. Uy. Yo le voy a irme a la mierda. Y ya está en free pool, vamos a ver si lo que hay que grabar. Ahí están ahí atrás, son chiquititos. Eri, papi, chote para atrás y los peces están bien atrás, ¿para qué te vas a quedar de él no está? Estás un poquito más para atrás. Chiquitito, chiquitito. A ver, van a ver muchos. Las primas, hermano. A ver, a ver, vamos a ver. Pues estamos como a unas 12, 13 millas ahora mismo. Vamos a estar buscando pájaros, no hemos encontrado nada, hemos estado corriendo toda la tarde. En realidad, hemos encontrado lo que hemos querido, lo que hemos querido. Pero ahora llegamos aquí en la corriente, hay unos doraditos pequeñitos por aquí. Vamos a ver si podemos coger uno de ellos. Vamos a ver este tamaño, vamos a ver. Estamos a Eric y Cris ahí, están con los palajusas, vamos a ver si ensayamos. Bueno, no están chiquitos. No estoy, no estoy. No estoy, no estoy. ¿Se acoges? No, no. Queremos tu pleta. Buenos peces, buenos peces. No están chiquitos. Buenos peces buenos. Buen peces, Eric. Este es Eric, mi pana. Lo que más te viste chiquete al año, pero es mi hermano. La verdad que lleva ya casi un año pescando conmigo y cada vez nos curamos más, cada vez que salimos. Son peces bonitos hasta abajo. Cris, eso te pasa por debajo, Cris. Por debajo del peces. Le vamos a echar una viva. Ahora ellos dos tienen que ser todos espesados. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tirar de aquí una leve chomeada a los peces. Para que se vuelvan. Los dos. Vamos. Vamos a ver si hay otro más para. Qué fuerte que tiene. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero un monte de paris. Estaba con un millón, ¿viste? Eh, eh. Vivo a que hay un pegue, vamos a ver. Creo. Yo vi algo ahí atrás también. No, así que sí. y el barrio también el barrio es un parque el barrio es un parque vamos a meter esos percos dejame... estaba primero no se si era el perter no se si era el perter estaba perdido está bien ahi この mini es en el or y o Como es el tema? Y ahora para acá? Vale. Eh, no es el tema que no viene. No, no es el tema que no viene. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Acuérdate que no levanten del tío. El pulcito ahí para Eric empezar la tarde, era hora que encontrábamos los peces. Aquí está el segundo macho, el otro también era otro macho más también. Le llaman, nosotros llamamos los machos, en otros lugares le llaman toros, en inglés ve los boos, porque tienen esto aquí ya que yo les he mencionado en otros videos, ustedes van a ver en otros videos míos, la cabeza achatada. Dos machitos juveniles bien bonitos para comer. Nunca le decimos que no, ya está ahí el primero con hielo. Aquí parece que empezó un pescado bueno, no sabemos, tiene muchos salgazos, no sabemos ni que, obviamente es un dorado de seguro, pero... Ahí va a brincar, no puede ni brincar de tanto salgazo que tiene el pescado en la línea. Ha pasado muchas veces también, bueno no muchas veces, bueno ustedes lo vieron en un video hace tiempo que estaba peleando un bull y se enredó en el salgazo y partió la línea. Pero era un salgazo bien grande, no sé si se acuerdan. Hay que tener mucho cuidado cuando se acuerdan. No hay cabrata para ustedes, está por la bamba. ¿Qué me sirve la tucha? Cuánto puedo. Pues ahora cuando Erick estaba trayendo el último dorado, la cámara no se pudo ver, pero detrás del dorado venían peces puerco, que es lo que le llaman triggerfish en inglés. Cuando normalmente hay triggerfish o peces puerco así en un área es que hay una estructura, pero hay algo flotando, puede haber una paleta, puede haber un canto de palo, algo. Eso significa que tenemos que volver a la área que cogimos el dorado, porque significa que ahí hay una estructura. Si vamos a regresar otra vez para allá atrás, a ver si podemos poner unos cuantos más. Ahí está Chris esperado con otro doradito. ¡Qué clase de pe! ¡Qué clase de pe! ¡Enrolla, enrolla! Ponle free pool, ponle free pool, ponle free pool. ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Enrolla, enrolla, enrolla! ¡Hay dos! ¡Ah, bien papi con calma! ¡Hay dos! ¡Tres! ¡Y a los agujeros! ¡A las ganas! ¡Ouchas! ¡Y a los agujeros! ¡No hay dos agujeros! ¡A las ganas! ¡No hay dos agujeros! Ya me fui, mira, ya me fui de aquí Ya me fui de aquí Aquí tenemos otro espectáculo, vamos a sacar otro peor rápido Chillo, ¿cuándo te sacas? Toma este Es que esta se cae, esta se cae, esta se cae Aguántame aquí para poder hacer ese pecado Por favor, me voy de aquí Vamos a romper, vamos a romper Por favor, vamos a romper El pez está debajo del mío, ahí va para la tuya No, no, está conmigo Espera, Eric, que se va a espetar a Eric Hay dos, flipa, flipa, flipa ya Vámonos, vámonos Enrolla, ya estás espetado hace rato Enrolla, 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 enrolla Ok, tíralo otra vez Tíralo ahí, tíralo ahí Tíralo, tíralo ahí Ok, ahí va Eric, se va a espetar a Eric Ahí sí Ahí está Eric, que espetado Hay otro por ahí Mira, vamos a ver Bueno, pues ya regresamos al muelle Tenemos aquí cuatro doraditos acá Tenemos cuatro más acá Tenemos ocho doraditos Comimos Esos doraditos Comimos tres machos Cuatro machos Tienen un tamaño relativamente bueno Comimos uno ahí pequeñito Pero todos están en medida legalmente Nada, como vieron Encontramos unos parchitos Y gracias a Dios, tenía los pescados Estábamos en un charter con Eric Que se curó Se curó dando free pool Como vieron Eric, ¿cómo estuvo esa pesquita? ¿Estuvo buena? ¿Cómo estuvo la experiencia? Excelente, hermano Gracias Ya vieron Te curó Eric Y mi gente, si de verdad no Quieren pescar con nosotros No duden en contactarnos Para que tengan un día así Ahora viene la temporada de atunes Que lo que es de mayo, junio, julio, agosto Todo eso va a ser temporada de atunes Si quieren venir a pescar conmigo No duden en contactarme O busquen en The Drunk Fishing Charters Para que tengan un día así Nada mi gente Estamos hablando No olviden de suscribirse al canal Darle like y comentar Gracias por el apoyo siempre Quédense pendientes de otro video Y buena pesca con chispa Tchau 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 Tchau